...panelistas, después de sus excelentes intervenciones, y el público que está presente a su vez, para comentar un acto en el que estamos inmersos en estos días. Este es un correlato de la asamblea que tuvimos acá hace un mes, que fue inaugurada por el presidente Martinelli, y quien tuvo la gentileza y el coraje, diría yo, de recoger nuestros comentarios y de llevarlos a la Congreso. Ha sido motivo de una carta que le hemos hecho llegar esta semana, así como a todos los presidentes y los cancilleres de los países que participan en esta actividad, y en esta misión que conformamos tanto con el director ejecutivo Ricardo Trotti, y algunos colegas, tenía como objetivo difundir lo más posible un manifiesto que nosotros le vamos a publicar el día de mañana en casi todos los periódicos de América, miembros de la sociedad interamericana de prensa, y algunos que no lo son. Es corto, es un mensaje de la sociedad interamericana de prensa a los jefes de Estado y de gobierno de las Américas reunidos en la séptima cumbre de las Américas. Una oportunidad histórica, se titula, y dice, los líderes de los gobiernos que representan a los pueblos de América, congregados en esta séptima cumbre de las Américas bajo el tema Prosperidad con Equidad, el desafío de cooperación en las Américas, tienen una oportunidad histórica para reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos. Principios que la Carta Democrática Interamericana valora como esenciales para la vida democrática y el bien común. Bajo esta proclama y el mandato que exige cada Constitución, los gobernantes tienen la obligación de vigilar, promover y defender la libertad de expresión como derecho humano fundamental, sin la cual tampoco puede haber verdadera prosperidad, equidad y cooperación entre ciudadanos y pueblos. Más allá de las diferencias ideológicas y de las retóricas oficiales sobre injerencias incómodas y soberanías nacionales, la violación de las libertades individuales y civiles, así como obliga a la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser denunciada por todos, gobernantes y gobernados, sin censura, sin límites, sin fronteras. No hay excusas para que nuestro gobernante sea testigo, silenciosos del sufrimiento de aquellos ciudadanos que no pueden expresarse libremente. Todos deberían reaccionar cuando alguien es perseguido, encarcelado, insultado, agredido, violentado por expresar sus ideas. Ineludiblemente, nadie puede quedar callado cuando esos abusos y atropellos provienen del propio Estado. Nadie puede quedar callado, ni si le indiferente a los derechos humanos, a la libertad de expresión que cometen, en particular y sistemáticamente, los gobiernos de Raúl Castro, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Presos de conciencia, medios de comunicación cerrados, periodistas y ciudadanos amordazados desenascaran esas violaciones. Si esta séptima cumbre pretende ser histórica, deberá reconocer que para construir democracia no son suficientes los actos electorales. La democracia exige una clara separación de poderes, jueces independientes, transparencia en la gestión pública, impulsar prosperidad, promover equidad, garantías individuales y un ambiente respetuoso que empodere ideas diversas y plurales y como corresponde a un Estado de derecho. En el futuro, se podrá juzgar si en la declaración que emane de esta cumbre, los gobernantes del continente americano se hayan mostrado firmes de que la cooperación plena y verdadera solo se puede alcanzar cuando haya convicción democrática y ningún ciudadano se ha excluido o discriminado por pensar, opinar o ser diferente. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.